Policías ministeriales del municipio de Tlalnepantla, Estado de México, laboraron esta madrugada en calles de la segunda sección de la unidad habitacional Valle de los Pinos, donde antes de la medianoche de ayer, fue asesinado un hombre. Debido a que el cuerpo de dicha persona quedó sobre la banqueta y a unos metros de la puerta de entrada unos cajeros automáticos, las autoridades no descartan que la víctima sea un cuentaviente. Por espacio de dos horas, los vehículos de emergencia se estacionaron afuera de la institución bancaria, la cual se ubica en el número 2550 del Boulevard Manuel Ávila Camacho. Durante el peritaje se encontraron dos cartuchos de un arma de fuego. Se espera que sean analizadas las imágenes de las cámaras de seguridad del banco para tratar de identificar a los responsables.